Y esta mañana, esta mañana Florentino ha dejado puesta ahí la décima Copa de Europa en el Museo del Pueblo. Ha sido hoy mismo momento histórico, pues anoche seguimos a Florentino en el palco. Sus reacciones, sus emociones, esto pasó. A una persona que nos dejó hace un tiempo, que era Pitina, la mujer del presidente, que desde arriba nos ha dado mucha fuerza y se la merece y es parte de ello. Pitina siempre hablaba con los jugadores, se consideraba la mamá de todos ellos y decía lo que le tenía que decir. Y la verdad es que también es la que me daba energía y me ayudaba a soportar este tema del fútbol, que no es fácil, como todo el mundo sabe. Pero bueno, yo se lo agradezco y todo el mundo sabe que le tengo mucho cariño a Sergio y que es un fenómeno como jugador y como persona. ¡Gracias! 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 Mi hija me ha acompañado, se parece mucho a ella en todo, he tenido también esa ayuda, pero bueno, si es verdad que mi vida cambió y eso sabe todo el mundo.